¿Cómo están? Gracias por continuar en esta transmisión. Acabamos de concluir con la ceremonia del segundo informe de gobierno del presidente municipal de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez. Escuchamos ustedes su rendición, su corte de caja a este segundo año. También la intervención del gobernador Miguel Márquez. Márquez, vamos a tener algunas entrevistas derivadas de esto hoy en este espacio de la revista informativa de la UNA por Zona Franca. Yo soy Arnoldo Cuellar. Y bueno, sin más preámbulo, entramos en materia. Está con nosotros el ingeniero Fernando Veranoble, quien es el director de desarrollo económico en el municipio de Irapuato. Y en el tema económico hubo anuncios importantes, tanto por parte de Ricardo Ortiz como del propio Miguel Márquez. Yo le cedería la palabra a don Fernando para que nos empiece a platicar cuál es el balance de este segundo año, qué pendientes quedan, cómo ve el cierre. Ambos, tanto Miguel Márquez como Ricardo Ortiz, dijeron que van a cerrar con fuerza, un cierre como no se ha visto. En materia económica, ¿qué está pasando en Irapuato? Irapuato continúa siendo el primer municipio dentro del Estado de Guanajuato en exportación de agroalimentos. En materia de exportación de agroalimentos, Irapuato sigue siendo, como menciono, el primer lugar a nivel estatal en exportación de agroalimentos. Esto no obstante el crecimiento de nuevas zonas como el norte del Estado. Esto involucra también el crecimiento de nuevas empresas del sector agroalimentos que se están expandiendo, que están buscando también esta zona como para producir y exportar brócoli, exportar frescos. Y en el sector de lo que es Berris, se está transformando también toda esta zona, no tan solo fresa como tradicionalmente, también tenemos frambuesa, zarzamora, arándanos, que tienen un potencial de mercado muy grande. Tenemos mayor, digamos, retorno de la inversión en lo que es este tipo de frutillas. Un industria que absorbe mucha mano de obra también, ingeniero. Sí, está exactamente así como los espárragos y todo. Hay sobre todo épocas en que aquí podemos sembrar y en el norte y en Europa no tenemos el mismo clima. Tenemos un clima muy invernal ahí en esas zonas y en esta zona del centro del país casi es una primavera. La altitud de 1.750 metros sobre el mar te da un clima muy parecido a Cuernavaca. Pero no es lo único porque también vemos el crecimiento de parques industriales. La vocación de Irapuertos está, digamos, diversificando. Quizás no cambiando, pero sí volviendo más diversa. Sí, bien lo dices en el sector automotriz. Hemos tenido recientemente inversiones de diferentes países como son de Japón, de Dinamarca, de Suiza y de otros países de Europa. Alemania sigue. Se están expandiendo las mismas empresas ubicadas aquí, las alemanas y japonesas, como Heila, Schaffler. También tenemos otras inversiones en materia de transmisiones. Y esto está aumentando la demanda de personal. Se están teniendo, digamos, de lo que va de este año, se están teniendo más de 3.700 millones de dólares de inversión, tanto nacional como extranjera. Es menester mencionar que la inversión nacional es más grande que la inversión extranjera. Eso quiere decir que también la inversión nacional está buscando el centro del país. Hemos tenido en año y medio... Ha tenido por este boom del clúster automotriz también. El clúster automotriz está muy posicionado y te he de decir que aunque no tengamos una armadora en Irapuato, por el número de empresas de autopartes y el número de empresas que exportan en el sector agro, somos el tercer lugar a nivel Estado en exportaciones totales. La mano de obra. ¿Están encontrando estas empresas, trabajadores, calificados, ingenieros, cuadros, medios en Irapuato? ¿Los tienen que traer de otro lado? ¿Cómo está esta parte? ¿Tienen ustedes buenas instituciones educativas? Así es, se está trabajando conjuntamente con el CONALEP, con el YECA, Instituto Estatal de Capacitación, para preparar los muchachos que van egresando. El ITESI, ¿no es aquí también líder? El ITESI, también ingenieros y universidades como el TEC de Monterrey y el Incarnet World y otras universidades que hay aquí en la zona, se están abocando a preparar personas con el perfil técnico, ya no tan solo es el tradicional de abogados y dentistas, sino también el perfil técnico que mucho se necesita, y en este sentido se ha preparado personal, y cada año se suman a la población económicamente activa de Irapuato 5 mil personas más, y si vemos el mapa, alrededor de Irapuato tendremos 5 mil, ya Irapuato y las que están alrededor tendremos 10 mil personas que se están sumando cada año a la población económicamente activa, que con el nivel técnico que estamos teniendo egresados de diferentes escuelas técnicas y preparando también con esfuerzos del gobierno del Estado, estamos preparando en electromecánicos, en técnicos en metrología, técnicos en matriceros, también en 3D. ¿Qué es justo por la demanda laboral? ¿No es una ocurrencia de que estas carreras se estén desarrollando porque, no sé, alguien lo pensó, sino porque hay una demanda específica? Sí, hay una demanda muy fuerte en toda esta zona de técnicos especializados, inclusive estamos trabajando conjuntamente con el IECA para desarrollar un centro especializado de antetecnología aquí en esta zona. Ingeniero, escuchábamos también, bueno, pues quizás la ciudad industrial de Irapuato es una de las primeras que se desarrolló en Guanajuato, cuando todavía no pensábamos en parques industriales, y bueno, había venido cayendo mucho su infraestructura, sus calles, sus accesos. Escuchaba yo el anuncio que hizo el gobernador Miguel Márquez Márquez, que hubo un esfuerzo de negociación interna entre condóminos, municipio, Estado, y hoy le van a invertir recursos para, pues no sé, modernizarla quizás. Sí, ahí hay una calle que ya se está trabajando, la avenida Irapuato, en donde ya, y también las gasas de entrada, se ha estado trabajando conjuntamente, y ahora en la avenida Salamanca se está anunciando que se va a trabajar para poder realizar esta, digamos, este firme de concreto, se va a meter concreto hidráulico en esta avenida Salamanca, y es una inversión tanto los empresarios, el gobierno del Estado y el gobierno municipal. se logró esta congruencia de voluntades y se está trabajando ya para sacar la licitación de este nuevo proyecto. ¿Sigue siendo un pueblo importante de empleo? Sí, la ciudad industrial Irapuato representa una de las más grandes fuentes de empleo, más de 7 mil trabajadores en esta zona. Ya hay empresas tan importantes como Lala, como Danone, como, bueno, la misma Alapem, que es un centro de investigación a nivel nacional. Así es. Bueno, y el turismo, porque Irapuato, pues, inauguró un teatro, esta misma, atractivo que le da, bueno, pues, la agricultura, las fresas, etcétera. Tiene un nombre, digamos, a nivel nacional e internacional. ¿Cómo están trabajando este tema? También depende de usted, de desarrollo económico. Sí, la dirección de turismo está trabajando en esta administración muy fuerte. De hecho, el alcalde elevó de una coordinación a una dirección de turismo. De ahí el esfuerzo y la visión del alcalde para poder impulsar este sector. Que, si bien lo vemos, por ejemplo, la derrama económica del 2016 fue de 4 millones en Irapuato. Y en este año, en lo que va del año, es de 5.7 millones de pesos. Esto nos da la pauta de todo lo que nos puede dar esta, digamos, esta industria sin chimeneas, que es el turismo. Y, juntamente con el sector a nivel estatal, estamos trabajando para poder mejorar todas nuestras áreas. Una de estas áreas es precisamente donde estamos, el patio de la Presidencia Municipal, que, por cierto, es un patio a nivel Latinoamérica, uno de los más grandes de toda Latinoamérica. Y nos orgullecemos de tener ese patio de estas dimensiones que estamos buscando en esta administración, está buscando el alcalde posicionarlo como un centro cultural muy grande, en donde puedan exhibirse obras de la talla de esculturas de los mejores del mundo. Y también tendríamos pinturas, esculturas, parte de lo que es clases de danza, también festivales culturales de todo tipo. Salen todas las oficinas públicas que estaban aquí, y estos espacios, también las habitaciones pueden ser utilizadas para, no sé, clases de arte, algún tipo de actividades recreativas en ese sentido. Así es, la visión del alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez es precisamente darle un espacio de centro cultural, donde ya parte se ha trabajado, en tanto que tenemos ya un edificio de gobierno del municipio, a unos cuantas, dos calles, y muchas de las dependencias ya salieron de aquí, y están ubicadas allá, y se estará trabajando en un proyecto que llevará algún tiempo, no es un proyecto muy corto plazo, pero sí se están haciendo los nexos para que trabajemos con otros museos y podamos tener aquí exposición de varios museos que estarán presentes aquí en Irapuato. Mucho arte religioso, las iglesias de Irapuato también son famosas. También. Por sus fachadas, sus interiores, ¿no? Y también comentarte que dentro de esto mismo hemos trabajado para desarrollar eventos, digamos, intercambio también internacional, como acabamos de tener un evento de... Este teatro hay que echarlo a andar con cierta dinámica, ¿no? Porque quedó muy bien. Exactamente, este teatro podemos darle también esa fase de... Estamos trabajando también, nos está comentando la cónsul de Alemania, que podemos en ese mismo teatro tener para noviembre una orquesta proveniente de Alemania, que estaremos trabajando muy de la mano con el área correspondiente para poder impulsar que vengan eventos de este tipo, sobre todo ya también en el Cervantino, tener eventos de talla internacional. Muy bien. Ingeniero, pues muchas gracias por ampliarnos la información de lo que también escuchamos a grandes rasgos en el segundo informe de gobierno de Ricardo Ortiz. Y bueno, mucha tarea por hacer el próximo año todavía, ¿no? En esta materia económica. Así es. Y bueno, nada más para concluir, también trabajamos mucho con las MIPIMES. Estamos dando cursos en la misma institución de la Oficina de Desarrollo Económico, cursos para emprendedores, para abrir sus negocios, planes de negocios, cursos de, digamos, de liderazgo, también de competencia, cómo mejorar tu empresa, para que los mismos empresarios de toda la región puedan acudir a nuestras oficinas en Casimiro, Lisiaga, esquina Ramón Barreto y Otávora, y puedan tener acceso a estos cursos que en la mayoría de los casos no cuestan. Correcto. Pequeña y mediana industria que hay mucha en Irapuato también, de todos los niveles. Yo le agradezco mucho al ingeniero Fernando Veranoble, director de Desarrollo Económico en el municipio de Irapuato, bueno, que nos haya concedido esta entrevista. Vamos a continuar, vamos a una pausa, haremos un corte de noticias también al final, hay cosas importantes ocurriendo en Guanajuato.